Recibo un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, director de Experium.es. El Bitcoin es uno de los fenómenos económicos hoy por hoy más comentados. Incluso durante 2017 fue una de las palabras con más búsquedas en Internet y el espectacular avance de su precio hace pensar a muchas personas que muy probablemente estamos ante la mayor burbuja económica de la historia. ¿Pero qué es el Bitcoin? ¿Cuál es su historia? ¿Es realmente una verdadera innovación financiera e innovación tecnológica? ¿O sencillamente estamos ante la punta del iceberg de la próxima burbuja financiera? A continuación te vamos a contar cuál es la verdadera historia del Bitcoin y prepárate porque muy probablemente nunca lo habías visto de esta forma. Todo comienza a finales del año 2008, justo seis semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, cuando un desconocido con seudónimo Satoshi Nakamoto publicó en una de las listas de correos más importantes sobre criptografía un documento, donde formulaba cuáles debían ser desde su punto de vista las características más importantes de una moneda virtual. Unas semanas después revelaría las matemáticas de diseño para el primer algoritmo para Bitcoin. El primer Bitcoin solo fue producido, solo fue generado hasta principios del año 2009, con un valor de apenas unos centavos de dólar, convirtiéndose en la primera divisa digital descentralizada. Y la palabra descentralizada es la clave de esta historia. El Bitcoin es una tecnología de código abierto que se desarrolla a través del denominado blockchain. ¿Qué significa código abierto? Que cualquier persona con conocimientos informáticos, infraestructura y conexión a internet puede utilizar el algoritmo de Bitcoin para minar Bitcoins. ¿Qué es blockchain? Blockchain son los libros contables donde se registran todas las operaciones de compra, venta y transferencia de Bitcoins. El blockchain es una cadena de bloques y cada bloque es un conjunto de registros con una cantidad determinada de transacciones con Bitcoins y son generados por los denominados mineros de Bitcoins, que son mineros de Bitcoin. Resulta que cada bloque de datos, es decir, cada libro contable que es un registro de texto, donde se escribe el tamaño de la transacción, la fecha y el minero que lo genera, a cada libro contable es necesario asignarle por seguridad un identificador único y de tamaño fijo. Es un identificador de contenido para cada cadena de texto. Con un número se identifica a un conjunto de registros contables con transacciones de Bitcoin. El blockchain es la contabilidad abierta de Bitcoin. A este identificador se le denomina Hash. ¿Cuál es el trabajo del minero? El trabajo del minero es descifrar el código Hash perteneciente a cada cadena de bloques. Tenemos registros contables con todas las operaciones con Bitcoins, compras y ventas de Bitcoins. Cada conjunto de registros contables es un bloque. Por supuesto, si estamos hablando de una cadena de bloques, estamos diciendo que después de un conjunto de registros, le sigue el siguiente conjunto de registros con la contabilidad de todas las operaciones que a continuación se hayan producido. Para que esta operativa, para que esta trazabilidad, para que estos registros se realicen de manera confiable, se registren con seguridad, se debe generar un código Hash. Un código Hash que identifica a este bloque. Únicamente después de generar el Hash, únicamente después de eso, es posible generar el siguiente bloque. El trabajo del minero es descifrarlo y asignarlo y a continuación compartirlo con todos los mineros y con todos los nodos alrededor del mundo conectados a la red. Para que este código Hash sea válido, debe ser aceptado por mínimo el 51% de los participantes del mercado. Si el minero lo logra, es recompensado con nuevos Bitcoins. Por esto al Bitcoin se le denomina la primera divisa digital descentralizada, porque no es una única persona la que vigila que los Bitcoins no sean duplicados o que las transacciones no sean alteradas, sino que son todas las personas unidas a la red de Bitcoin quienes validan la información, ya que todos deben tener la misma información. Todo esto suena muy bien y parece muy fácil, pero la realidad es que la infraestructura informática necesaria para descifrar cada uno de los códigos Hash requisitos para validar la contabilidad del Bitcoin es enorme, es decir, el trabajo es difícil. Algunas granjas de minado de Bitcoin llegan a gastarse únicamente en electricidad 100.000 dólares por día a través de grandes bodegas llenas de servidores ocupados en el descifrado del código Hash. Es por este motivo por el que los costos, que la mayoría de estas grandes granjas de minado de Bitcoins están ubicados en China o en países de bajo costo. En este sentido existen únicamente tres formas de obtener Bitcoins. La primera de ellas comprándolos a través de agentes denominados Exchange, la segunda de ellas recibiéndolos como pago por algún trabajo, y la tercera de ellas a través del minado de Bitcoins, proceso que acabamos de explicar. Un exchange se debe entender como el intermediario que debe utilizar para comprar los Bitcoins. En la bolsa de valores utilizo un intermediario bursátil. En el caso de los Bitcoins utilizo un exchange. Para comprar Bitcoins simplemente debes hacer una transferencia bancaria desde tu banco al exchange con la cantidad de dinero que quiero utilizar en la transacción. Los Bitcoins que compro a través de un exchange o que obtengo a través del minado o que recibo por ejemplo como pago por un trabajo, quedan guardados en una wallet. ¿Qué son los wallets? Son billeteras digitales, aplicaciones para el móvil, tablet y ordenador donde guardo los Bitcoins. La cuenta donde quedan guardadas es un código. Si se pierde la clave de tu wallet, pierdes los Bitcoins. Estamos hablando de un sistema de código abierto, totalmente desregulado, donde no tienes nadie a quien reclamar si se te pierden o si te roban los Bitcoins. La gran pregunta es, ¿el Bitcoin es una burbuja sí o no? Aquí lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. El Bitcoin como medio de cambio o como método de pago y el Bitcoin como instrumento de inversión. El Bitcoin como medio de pago actuaría igual que actúa el dinero fiduciario tradicional, como los dólares, los euros, los yenes o tu moneda local. Lo utilizas para comprar cosas. En este aspecto, el Bitcoin solo tendrá éxito a largo plazo si es aceptado como dinero por los negocios a cambio de sus productos. Este escenario ya está ocurriendo, de manera marginal, pero ya ocurre. Ahora veamos el Bitcoin como vehículo de inversión. Aquí tenemos que tener en cuenta el siguiente número, el código abierto para el Bitcoin. Tal y como ha sido diseñado, solo permitirá el minado de nuevos Bitcoins, hasta un total de 21 millones de unidades. En este momento ya existen un poco más de 16 millones de Bitcoins. En este sentido, ha sido la simple sensación de escasez la que ha hecho subir el precio del Bitcoin como la espuma, pasando en 2017 de mil dólares a un máximo de 20 mil dólares para cerrar el año en torno a los 14 mil dólares, un rendimiento altísimo. Hasta este punto, es necesario tener en cuenta la principal característica del Bitcoin. La cuenta donde los depositas, denominada wallet, es un código y por ninguna parte aparece tu nombre. Ese es el tipo de anonimato que ofrece el Bitcoin y es una característica muy apreciada por los evasores de impuestos, los traficantes, los políticos corruptos y por toda clase de mafias. Y este puede ser su talón de Aquiles. Muy bien, hemos llegado a la parte que se me hace la más importante de este video, la parte de las reflexiones y de las conclusiones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Bitcoin es una historia que en este preciso instante se está contando. Sin embargo, sí que nos deberíamos hacer las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es el verdadero valor fundamental del Bitcoin? Esta pregunta es muy importante, se me hace la más importante. Si no la respondemos, sencillamente estaremos actuando como la gente que no sabe lo que hace y como la gente que desconoce los riesgos que está asumiendo. Segundo, ¿qué ocurrirá cuando lleguemos a una cantidad superior a 21 millones de unidades de Bitcoins? Recordemos que esta es la cantidad máxima de Bitcoins que se puede generar según el diseño del algoritmo. Recordemos que los mineros de Bitcoins son las personas encargadas de generar los códigos hash y que estos códigos hash simplemente son el proceso mediante el cual los mineros de Bitcoins validan cada bloque de datos. Es decir, es el proceso a través del cual verifican que la contabilidad del Bitcoin sea correcta y sea la real. Sin embargo, ellos no hacen esta labor porque sean las hermanitas de la caridad. Ellos lo hacen porque reciben como recompensa nuevos Bitcoins. Pero cuando lleguemos a la cantidad máxima de esta moneda, ellos ya no podrán ser recompensados porque ya no se podrán generar nuevos Bitcoins. En ese sentido, ¿quién hará la contabilidad del Bitcoin? ¿Quién la verificará? ¿Quién la validará? Si esto no ocurre, pues sencillamente el blockchain ya no tendrá sentido y muy probablemente el precio del Bitcoin podría caer. Una tercera pregunta que todos nos deberíamos hacer es ¿qué ocurrirá si muchas personas, muchas empresas o muchos gobiernos emiten sus propias monedas digitales? ¿Qué ocurrirá si ocurre una explosión de ICOs o de Initial Coin Offering o ofertas iniciales de nuevas monedas digitales? ¿Qué ocurrirá, como de hecho ya está ocurriendo, si el Bitcoin simplemente pasa a ser una de tantas o una de miles de monedas digitales que se mueven alrededor del mundo? Por último, podría pasar que el Bitcoin pierda su característica de escasez y esto muy probablemente podría afectar su precio. Y por último, pero no menos importante, cuarto, ¿qué ocurrirá si los gobiernos a escala global comienzan a atacar, a regular y a supervisar este nuevo mercado con el objetivo de evitar la evasión de impuestos o el comercio con mercancías ilegales? ¿Qué ocurrirá si el solo hecho de comerciar con Bitcoins, de comprar y de vender Bitcoins, te convierte en un delincuente en el país donde tienes domicilio? ¿Cómo afectará su precio? Muy bien, hemos llegado al final de otro capítulo de nuestra nueva sección Invertir Aprendiendo. El objetivo principal es que todos tengamos la oportunidad de aprender de la experiencia, de aprender de los grandes casos de fracaso financiero, pero también de los grandes casos de éxito financiero. Todos los domingos publicaremos una nueva historia. Si tienes alguna de la cual te gustaría que habláramos, déjala en los comentarios. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te hago tres sugerencias. La primera, que le des clic a me gusta a este video. La segunda, que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. La tercera, que hagas clic en la campanita, que está al lado de suscribirse. De esta forma, YouTube te notificará cuando publiquemos un nuevo video. Recuerda también que desde ya puedes disfrutar de nuestro seminario gratuito para aprender a invertir en bolsa. Podrás acceder en la descripción de este video. Me despido, soy Ángelo Rico. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!